no quiero hay una de las luchas me sale a la luna, me sale a la derecha hay una de las luchas ya, ya, ya vamos a ver ah ala wey no no vas pendejo para la cara bueno un poco para atrás eso Ahí está bien, ahí está bien. A ver, me va a tardar el rígido, ya había más. Tú dominas más que el rígido. No sé por qué él no está llegando. Porque tú dominas más que el rígido. Si, el rígido lo sacas más. Me va a tener más confianza, sientes que... O sea, sientes que el jugador alegre, ¿no? Una mano arriba, sientes ahí. No le quiero nada más. Ya vemos. Ya. No, 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 no. Tiene un género, tiene un género. Tiene un género, tiene un género. Tiene un género. ¿Aca, Juan Luis? ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡Esta huevo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora? Esto me caga así. ¿No lo hizo que ya paró? O la de... La de la lina en ese momento... Qué rápido, ya se riego. No sé quién es más nervioso que tú. Está bien el ritmo. Con el tiempo vas a ver qué olor. Está pasando el ritmo. Estás más calmado. Y mejor está con la tuya. No cobre la tuya. Riki, ya vea. Derecha, Riki, derecha. Ahí, ahí, eso, ya. Estás perfecto. Riki, pero... Creo que ya ve. ¿Qué otro guante, chichón? Los chiquitos. ¿Tú tienes el paro? No, yo tengo dos. El par de uno. No, yo voy a apretar grabando. Jajaja. Vea, Riki, vea. Ya, vea, 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 vea. Tiene que darle dos vueltas a la mano de Riki. Tiene que darle dos vueltas a la mano de Riki. No. Ahora... Ya ve ya. Ya ve. ¿No. Por qué? Ya ve. Aguanta, y lalage. Ya ve, ya ve. Ya ve. Ya ven None. Rik, ya ven. Ya veo. Ya veo. ¡Gracias!